Entrabas y te encontrabas el salón con un montón de luz y al otro lado estaba como una zonita para comer que se unía con la cocina, súper 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 española. Y también tiene salida afuera, mirad aquí y yo de allí, es brutal de bonita. Vamos a salir por allí, mirad qué chulo este sofá. Y esta es la casa de invitados. ¡Oh, Pau! Muy especial, pero tenía que tener un pero. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estoy como un poco cabreada porque he perdido no sé cuántas horas de grabación. No sé qué he hecho con ella, no sé si es que vacío la tarjeta, si me juntó con otro día anterior y borré el día anterior porque ya lo había editado. No sé lo que he hecho, pero me falta mediodía de grabación gracias al señor que las casas siempre las grabo con el teléfono por no ser una rara y grabando con una cámara cuando voy a visitar casa. Pero nada, este día fue hace bastante semana, no me acuerdo exactamente qué día. Y me levanté, me fui a Barre a trabajar, era sábado, y pensé en no grabar. Y en el momento en que iba conduciendo dije, como no voy a grabar, tío, es el cumpleaños de Quique porque íbamos a celebrar el cumpleaños de Quique. Digo, tengo que grabar. O sea, íbamos a celebrar el cumpleaños de Quique sin que Quique lo supiese. Entonces, os grabé con el teléfono yendo a Barre, a la vuelta. Os conté en voz baja eso, que íbamos a regalarle a Quique un truco, o sea, un truco de magia, no, un show de magia. Y no iba a grabar vídeo porque íbamos por la mañana a ver casas y pensé que os iba a aburrir. Pero luego siempre me decís que os grabé casas, así que gracias al señor que grabé casas, porque esta es la casa de mis sueños. O sea, fuimos a ver la casa de mis sueños, otra que fue un poco sobre la marcha y otra que nos gustaba mucho, pero que nuestra señora de la inmobiliaria nos dijo, no os va a gustar porque está muy mal acabada. Y efectivamente fuimos y no nos gustó, de hecho, creo que las tres están ahora ya vendidas y han pasado dos semanas, no sé, un poco fuerte. Pero bueno, el caso, no me lío, os dejo con el vídeo. Lo primero que hicimos fue ir a ver la primera casa, que es la casa de nuestros sueños. Os voy a ir contando sobre ella. Nada más entrar, tenía un mini patio precioso, súper, súper, súper española, con las palmeras, todo estaba súper cuidado, las baldosas, la puerta, era preciosa. Y te entraba y te encontraba el salón con un montón de luz y al otro lado estaba como una zonita para comer que se unía con la cocina. Aquí hay una habitación con un súper armario y este es como el pasillito, mirad qué guay la ventana esa ahí encima. Por ahí está el dining y este es el dormitorio principal. Lo estoy viendo con vosotros porque todavía no lo he visto. Qué pasada, con la salida afuera y aquí, baño. ¡Oh, Pau! Mirad qué chulo. La ducha con esto al lado, me encanta. ¿Qué te parece? Súper bonita. Justo enfrente del baño, tiene este mini walking closet. Y luego si te vienes por aquí, esto se queda abierto y es para la lavadora, no me gusta que se quede abierto, pero bueno. Y esto es otro dormitorio. Y mirad que está también súper bonito vestido. Huele súper bien además. Y también tiene salida afuera. Mirad aquello de allí. Es brutal, es bonita esta casa. Yo creo que va a ser imposible que no la quedemos. Y este tiene también aquí otro walking closet. Por ahí entra el coche. Esta va a salir de nuestra habitación. Otra salida de otra habitación. Aquí tiene la mini barbacoa esta. Mini por decir algo. Súper bonita. Y luego el gasivo este que me encanta, me parece súper bonito. Y esta es la casa de invitado. Bueno, casa de invitado no tiene cocina, pero sí, funcionaría como otra habitación. Mirad qué bonita allí con otra puerta. Y por aquí otro baño. Súper mono. Me encanta el tile este que tienen aquí. Súper bonita. Vamos a salir por allí. Mirad qué chulo este sofá. Vamos a salir por aquí. Y aquí tiene todo esto de piedra. Esto aquí arriba así. Es brutal. Súper bonita. Sobre todo nos enamoró el patio lleno de verde porque todos los patios, pues eso, o tienen cemento, o tienen madera. Ves a los vecinos. Esto no. Esto era como el gasivo. Todo. Era como muy especial, pero tenía que tener un pero. El pero era que iba a tener mucha gente interesada y, por supuesto, iban a poner oferta muy por encima. Y también el barrio. Esto es un tema que vamos a hablar en otro vídeo, pero esta casa estaba en un barrio. O sea, estaba en el límite, os digo, en el límite en el que nos dicen que de una calle, o sea, nos dicen de esta calle para allá no paséis. Pues nuestra casa estaba, no en la esquina, pero tres casas antes de llegar a esa esquina. Entonces era como comprar una casa que nos encanta para luego no poder salir de casa o sentir como miedo a ciertas horas o decidimos pasar. Y la verdad es que me alegro. En ese día cogí mucha ansiedad porque era como nos encanta, no la podemos permitir. Pero luego piensas en el barrio y una vez que vives dentro de la casa, ¿para qué quieres tanta casa si no puedes salir de casa? Ni siquiera darte un paseo porque te da miedo. Total, que nos fuimos a la segunda casa. Esta casa, lo que veis por aquí, no nos gustó demasiado, o sea, nos daba un poco igual. Y estaba también en este barrio. Estaba en la calle paralela a la primera casa, entonces por eso fuimos a verla, porque estaba pegando y fue como, bueno, vamos a verla. Esta casa fue un no desde el momento en que entramos, nos daba igual. O sea, para vivir en ese barrio hubiésemos cogido antes la número uno que la número dos. A por la tercera. Y luego fuimos a ver la número tres, que era una casa que nos llamaban mucho por internet porque las fotos eran muy vistosas. Y la casa es bonita, lo que pasa es que tiene acabados tipo, pues eso, los rodapiés mal puestos. El escritorio, tienen como una zona de escritorio, el escritorio era como súper alto, en plan te sentabas y era raro. La cocina, las maderas estaban, pues eso, puestas sin tratar, sin terminar. Y al final, dice, bueno, todo queda muy bonito a la vista, pero gastarte tanto dinero en una casa que está hecha de presa y corriendo, nos dio como que no. Que nada, en la planta de arriba solo estaba el dormitorio principal, en la parte de abajo estaba pues lo que viene siendo la casa. Dos dormitorios, nos gustó bastante y podríamos haber pasado con, pues eso, luego nosotros arreglamos los rodapiés o luego nosotros arreglamos aquello. Pero salimos al patio y había muchísimo ruido de una autovía, entonces fue como un no, o sea, no había mucho verde. Era todo como más cemento y luego había mucho ruido de la autovía y era carilla para lo que al final estabas comprando. Entonces dijimos que no y después de esto nos fuimos a comer hamburguesa. Sé que grabé las hamburguesas, pero lo he perdido. O sea, por eso estoy segura de que he perdido el contenido, porque sé que grabé. O sea, me acuerdo perfectamente del día. Estamos de nuevo en casa y salimos en nada otra vez. Acabamos de llegar a casa, después de comer fuimos a tomarnos un cafelito y se ha ido la tarde. Literal, se está poniendo el sol. Es la hora de cambiarnos de ropa y prepararnos. Voy a hacerme un poco el pelo. O igual no, igual me lo recojo todo así detrás de la oreja y ya mañana me lo arreglo, mañana domingo. Pero eso, vamos a cambiarnos de ropa, arreglarnos un poco. Yo no sé qué me voy a poner porque es que literal no tengo zapatos arreglados. Me da pereza ponerme tacones. Ahí lo que vi es Gigi que está con la pelota, que ha estado jugando con Pau para ver si se cansa. Y ya está, sobre las casas de hoy no me quito de la cabeza la primera. Pero es que es eso, es que el barrio no es que sea medio chungo, es que es chungo. O sea, por mucho que nosotros queramos disfrazarlo rollo, pues es como un mini oasis dentro de un barrio chungo. Lo es, pero cuando salgamos a caminar y así es como que no compensa, supongo, vivir en un sitio. De hecho la chica ha dicho, si esta casa estuviese en otro barrio sería más cara, que aún así ya es una casa cara. Y nos da miedo lo que pueda ir la gente por encima, pero eso lo que más miedo nos da, más que el precio y más que todo, es equivocarnos. Querer apostar y decir, venga, da igual. Yo le digo a Pau que nos pase como con el mini, que cuando compramos el primer coche en Chicago, el único que habíamos tenido antes de este coche, lo compramos súper barato. Era un mini, qué guay, no sé qué, y lo pudimos usar dos meses o tres y luego estuvo cuatro meses en la calle pagando seguro y todo porque tenía el motor roto y nadie nos avisó. Así que me da miedo que pase eso, en plan que compremos una casa que nos encante, que no sé qué, que dentro de casa estemos bien, pero que luego nos da miedo salir a andar o que nos da miedo salir cuando ya es de oscuro o cuando... Entonces nada, pero la casa era, y es preciosa, esos árboles en el patio, es que ninguna casa tenía eso, todas es como un muro o madera. Esta era una barbaridad, la de privacidad y luego el gasivo este era precioso, la casa de invitados, preciosa. Es una pesadilla, tío, y lo peor es que viene una época en la que se van a publicar menos casa y también nosotros vamos a estar más atareados porque es Navidad. Me agobio pensar que se deje ya hasta Enero porque es como el rumrum en la cabeza hasta Enero y luego en Enero volver. Pero bueno, nada, voy a prepararme, voy a ver qué me pongo y no me voy a llevar la cámara, grabar con el teléfono lo que pueda, pero básicamente esto ha sido el vídeo de hoy y ya está. Voy a prepararme, venga. Un rato más tarde, ya estoy vestida, me he puesto esta camiseta nueva, es de Free People, la compré hace una semana, me encanta, y este pantalón que sí que viene de Seattle es como todo en cuero y la verdad es que no estoy muy segura de la ropa que llevo, pero no tenemos mucho más tiempo, mirad el cielo. ¡Qué barbaridad! Esta es la ropa que llevo, el pantalón este de cuero, la botita esta, y bueno, no estoy muy segura de la outfit, pero no tengo ropa arreglada, no sabía qué ponerme, solamente sabía que me quería poner esta camiseta, así que así voy a ir. Voy a cerrar el vídeo ya y os dejo con imágenes de lo que vayamos a hacer, así esta noche cuando vuelva no tengo que acordarme de cerrarlo. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios que van a apreciar las casas y decidme cuál os ha gustado más, si la 1, la 2 o la 3, aunque ya sé la respuesta. Y nada más, espero que os haya gustado, si así no os olvidéis de suscribiros, de darme un super like y por supuesto de volver aquí para ver el siguiente. Y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Acabamos de salir del show de magia y mirad qué acera tenemos aquí. ¡Tin, tin, Hollywood! Y luego fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito, Crossroads, es un vegano increíble que está en Melrose, en Hollywood, y nada, nos encantó, acabamos ahí la noche, celebramos el cumple de Quique y sin más nos volvimos a casa y supongo que a dormir. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, cierro el vídeo de nuevo aquí, espero que os haya gustado un montón, estáis atentos porque vienen vídeos de... bueno, viene un vídeo de la casa que perdimos, y os contamos cómo es la búsqueda de casa en Los Ángeles y todo, y cuál fue nuestra experiencia, y también vienen nuestros cumpleaños, Thanksgiving y los Vlogmas, vienen muchas cosas buenas, así que suscribíos al canal, dadme un like si os ha gustado este vídeo y dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra casa favorita, aunque yo eso ya sé cuál es, y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Chau!